¿Cómo es la vida de casado haciendo el amor diario? ¿Cómo se siente eso? Hacerlo diario no es nada. ¿Y usted es diario? Complétalo. ¿Según él? ¿Según él? ¿Según él? Yo creo que es la primera vez que yo salgo solo de mi casa. ¿Cómo así? ¿Por qué vas a irte con él? ¿Qué te veo? Con el compadre. Pues no te junte conmigo porque va a aprender a salir solo. ¿Hace cuánto? ¿Eh? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que me junte con ella. ¿Y cuánto tienen? Ah, no, 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 mentira. No, no, front dos veces más. Fui a Yankee Estadio con una gente y fui a un concierto. ¿Con una gente? Con un amigo mío. Oye, yo juraba tú decir con una jeva. Yo pensaba que era eso. ¿Verdad? Con una jeva. Ojalá yo. Y a un concierto. ¿Y ella le abre la puerta a la gente cuando tú estás trabajando? ¿Cómo así? ¿Tú sales a trabajar con ella? No, no, pero eso el trabajo cuenta. Ahí trabajamos los cuentas. Y cuando yo llego a la casa, ella ve todas las rutas que yo he recorrido con el taxi. Los pick-ups. No me diga eso, no me diga eso. No, 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 no. Eso se llama El Último Ray. No, así es. El Último Ray. ¿Cómo que tú? A mí que lo dijo en Checha, en serio. Es que lo de los Ray, no. Déjame ver la primera pick-up y la última. No, lo otro sí es en serio, pero los pick-ups no. Eso, eso. Tuve esos coros en los chat. Es que Amalfi es muy colaboradora, pero la historia es otra cuando está en la casa. Sí, es que yo me lo imagino. ¿Tú me entiendes? Oye lo que dice ella. Ahorita ella agarra. Invítenme aparte. Invítenme para hablar nada más de eso. Ahorita ella agarra y vuelve a poner la transmisión, pero no para compartirla. ¿Tú sabes para qué? Para escuchar. Para analizar todo. Lo que tú dijiste. Los highlights. Ella se ve como que es la que tiene el control. Oye, ¿por qué ella te dejó salir, dice ella? ¿Tú eres un hombre sufrido? Porque te iba a ver por live. ¿Tú eres un hombre sufrido? Pues no. No, no sufro. Yo me sometí a obediencia por voluntad propia. ¿No necesitas régimen de consecuencias? No, no. Yo me dije, sí, me rindo. Oye, ¿no es toxicana? Oye, yo le dije a ella que ella te dejó venir para acá porque te va a estar viendo en el live. Que sabe que aquí tú estás. Sí, pero cuando te mire tengo que ir con FaceTime. ¿Y si le decimos que esto fue todo pregrabado? Tú haces como él, que anuncia también cuando llega a casa. No, yo me anuncio. Sí, sí, importante. No, no, no. Oye, yo lo escuché que tú dijiste en el último live eso. Es importante. Eso es igual. Voy a hacer una comparación. Este no se anuncia. No, voy a hacer una. Te voy a llevar una sorpresa. No, es algo de eso. Si te vas a encontrar algo. Voy a hacer una comparación. Y discúlpenme las mujeres, no es que ustedes sean eso. Pero es la comparación. Cuando yo era más joven y llegaba a mi casa, yo salía desde temprano. Llegaba de madrugada, pero siempre quería que mi mamá me guardara la cena. Y aunque el mangú se pusiera duro, ella me la guardaba. Y estaba ahí arriba de la mesa. Tú sabes que las cucarachas están por ahí. Pero entonces, si yo veía la cucaracha, yo no me la iba a comer. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, con la luz apagada, yo hacía. Llegué yo. O sea, cuando yo prendía la luz, yo decía. Ah, ¿por qué la cucaracha? Y me comía mi cena. Ah, pues está funcionándole para él. Está funcionando. Está bien esta baila. Entonces, lo mismo que hacía en la casa. Cuando tú llegas a la casa, estoy llegando. Diez minutos. Cinco. Para que le dé tiempo. Falta algo. Falta algo. Estoy en la calle. Estoy llegando. Me estoy parqueando. Estoy buscando un parqueo. Y cuando tú llegas, tienes que ir tosiendo. Para que el muchacho. Y toca primero. Claro. El fire escape. Con la llave en la mano, tú toca. Para que le... Tú, hay realidades que tú tienes que evadirla para tu tranquilidad. Oye, yo no quiero saber. Yo tampoco. Oye, en el elevador te lo he encontrado. Es que este tipo, él vive en un segundo piso. Ajá. El pana del cable se tira. Yo vivo en un 23. Y somos vecinos. Entonces dime, de un 23, yo voy a llegar y lo voy a encontrar. Claro. No, y es de que sea agradable. Tú encontraste con eso. A ver, este siempre encuentra la ventana del cuarto abierta. Acepto. Está raro eso. Eso está raro. En pleno invierno. En pleno invierno. Sí, para ventilación. Tienen su aire central ahí y todo. Y tiene calor. Y la ventana abierta siempre. Con la temperatura bajo cero. Sí, yo me digo, pero loco, pero pongo una camarita ahí que ella no sepa. No te anuncia. Tú llegas y ya. No, no. Tú te anuncias. Yo me anuncio, loco. Tú te anuncias. Oye, yo vivo una vida muy feliz. Yo no quiero sufrir. Mira, a mi edad, que no la voy a decir. Todo el mundo lo sabe, yo siempre lo digo. Pero es joven. Uno busca la tranquilidad espiritual. Cosas que a ti no te moleten. ¿Tú entiendes? Tú, tú, tú. Ah, sí. Estabilidad. Mira, que la mujer tuya está ahí conversando pegada con el tipo ese. Primo de ella, yo lo conozco. Aunque tú no lo conozcas. Pero tú te haces de cuenta que lo conoces. Y ya, tranquilo. Para cuando tú te cases, aprendes de la boda de la experiencia. Llévate de mí para que no sufres la vida. Porque, oye, si la mujer se decide a pegar el cuerno, lo va a hacer como sea. No, yo tengo panas que le ha pasado. Como sea. ¿Y tú sabes lo que dicen ellos? El problema era yo. Está bien. El problema era yo. Eso está bien. Yo me lo busqué. Fui yo que la descuide. Eso está bien. Sí fui yo. Por eso es que yo le digo a mis amigos. Algunos le han pegado su cuerno. No lo digan. Quédense callados. Es claro. Porque tú la vas a perdonar. Claro. Entonces, si ya yo lo dije. Voy a tener que dejarlo obligado. Porque ya que yo dije lo que dije, por orgullo, yo no puedo hablar con ella. Entonces, yo me anuncio. ¿Usted cree en el perdón de los cuernos? Sí. ¿En el perdón de los cuernos? Yo he dicho. El perdón de los cuernos. No, porque fui yo el problema. Yo he dicho esto. Fue mi culpa. He dicho esto muchas veces. Uno se ayuda. He dicho esto muchas veces y lo voy a repetir. Me lo gané. No lo vuelvas a hacer. Soy un abanderado de lo que voy a decir. Y lo digo en todas partes. A mí, la mujer que me perdona un cuerno, yo le digo no. Yo mejor voy a terminar contigo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Si la mujer te perdona un cuerno, mientras la vida ella tenga, ella va a estar pegándote cuernos. Porque ella no se va a saciar la venganza. No me digas eso. Claro que sí. Ella va a decir. Ella te perdona. Yo te lo perdono. No, yo estuve con fulanita. Sí. Te lo perdono. Ella va a estar con 200 tígeres. Y 200 tígeres no la van a satisfacer. Dale para atrás. Ella va a estar pensando en eso. Dale para atrás a eso. Porque van a ver unos cuantos que están ahí. La NASA, por ejemplo, que le han pegado su cuerno. Ahora bien. Ahora bien. Si usted quiere su puerta cuernos. ¿Y va a dejar la mujer? No, pero está bien. Pero él tiene que estar entonces con su mente adecuada, preparada, que le van a pegar cuernos. Si tú pegas un cuerno y te pegan el cuerno a ti, tú lo aceptas porque está montado. Va a tener que aceptarlo porque si tú se lo descubres. Y lo peor es que te lo va a mencionar mientras... Mira, tú te acuerdas en el 2008. Y va a tener, lo bonito es, oye, ¿qué pasa? Oye, las mujeres... ¿Qué ha pasado? Oye, las parejas no son las malas, las mujeres. Son las amigas. ¿Qué pasa? Ella se lo va a contar una amiga. No me usa el contenido del próximo, del tema que tenemos, porque yo tengo un contenido con ese... De ese mismo contenido, para un tema que hay por ahí pendiente, Coming Zoom, que las amigas están involucradas. Las amigas que van a recordar, le va a decir... Y tienen un primo las amigas también. Oye, la tipa va a decir, la mujer tuya va a decir, yo no puedo hacerle eso a Jesús. Y la amiga va a decir, al perro que le hizo esta cosa, fue un sucio eso. Porque tú supiste que tú le perdonaste eso, a ese sucio. No, pero que yo le perdone eso. No, mamá. No. Él no tiene más derecho que tu manita. Pero que esas amigas, siempre tienen un primo que mide 6'3", como Johnson. Y se lo quieren meter por los ojos a la... Por los ojos. Por los ojos. A la amiga. Habla que hablar. Hazle lo mismo. Porque mira la mente de la mujer. Él me pegó el cuerno, yo le voy a hacer lo mismo. Y mi pregunta es... Y eso es... O sea, explícame. Yo soy mala. Sí. Seguiré siendo... Y la amiga ahí. Ahí. Se va por eso con un primo. Sí. A mí no me perdonen. La mujer, a mí no me perdonen. Usted me descubrió, me descubrió un acuerdo, bótenme. Yo no te perdone. Que no me perdone. No me perdone. No me perdones. Atención, no me perdones. Tú pones a pensar cualquiera con eso que dijo, chavales. Llévense de mí, señores. Son 40 años que tengo 41, cumplo en abril. Llévense de mí. La contilla. Me pusiste a pensarlo. Llévense de mí. No acepten el perdón. Dice Hermis, a mí que me peguen los cuernos que quieran, contar que me den lo mío cada vez que yo quiera. Ah, pero esa está dentro del reglón de la mujer perfecta. No, ese hombre. ¿Hay un hombre? Ah, sí. Y mandó toda la... ¿Cómo se llama esa fruta? Esa... Berenjena y baila. Y lengüita y de todo. Espera, 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 espera. ¿Tú quieres berenjena? Las mujeres sí son... Es un hombre. ¿Tú quieres berenjena? Sí. ¿Y es un hombre? Él es vegetariano. Ah, es que es dual band. Él es... Sí. Ah, entiendo. No, él no es dual band. Entró a la era digital. Análogo, análogo, análogo. Análogo. Ay, hombre, ya yo. Yo me voy a disculpar. Entró a la era digital. Bueno. Dice Ana Pascual que los cuerdos no se perdonan. Ella está contigo. Ella está contigo. No se olviden. No, pórtense bien, señores. Si ustedes tienen algo bueno, anúncense. Ya es que tú siempre estás pensando en eso. ¿Dónde tú lo harías? En una cama. No, en una cama. No, no. No, en la 42. En la escalera roja, allá en Times Square. Dime, ¿dónde? La vergüenza va a botar. ¿Qué aburrida? Tu vida sí es aburrida, tu vida. Mira que lo que pasa. Que cuando yo lo voy a hacer, yo prefiero una cama para estar más cómodo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Por qué no en la escalera roja? Es que para mí la primera vez. Ey, esa es buena. Dice que es un carro. Para mí la primera vez mejor en una cama. Para mí. Bien iluminado. ¿Cómo? ¿Verdad? Una cama es mejor hacerlo. Para mí. Por eso dije en una cama. Porque no es un rapidín que yo quiero echar. Y en un carro. Es una cama de un camión. Es que no, loco. No hay nada como una cama. No hay nada como una cama. A mí no, yo no puedo de incómodo. Y si tú te robas un Ferrari, el último día no se puede de un Ferrari. Oye. Oye. Es una música de, como así, como de ciencia intelectual o algo así. Porque en una cama es mejor hacer el amor. Sí. En una cama tú puedes simplemente ser tú. ¿O sí? En una cama tú puedes llevarla a ella a un lugar donde su novio hace mucho y no la lleva. Una cama no es solamente para dormir, mi amor. Ven. Te espero. Todos los días uno aprende más. Todos los días. Yo hoy, hoy me voy feliz desde esta cueva. Oye, yo aprendí algo muy importante. Una cama. ¿Y qué fue? ¿Es mejor en la cama? No, por si me da sueño. Oye lo que dice Ernie. Me quedo ahí. Ya tú sabes que se va a salir porque usted se va a dormir de una vez. De una vez. Oye, de una vez me muero. Eduardo, dice Johnson. Eduardo Johnson. Bienvenido. Eduardo Johnson. ¿Qué dice Mr. Johnson? Es que me chicle para decirse el nombre. Johnson. Eduardo Johnson. Es mejor hacer el amor en la cocina encima de la meseta. Tú, ese es un hombre. A ver, es lo que me la crezca. Eso. No, no. Yo he visto una película. Dándole con el sartén en la naga así. Esos son tígeres que terminan en un minuto. Oye, le van a poner un extraño. No hay extraño que ponen en un minuto. Le van a poner una vaina. Pero la paya soy yo. Oye. Voy a atar toda bola. Dice Hermi Liriano. Yo lo hice Hermi. Anthony. Ajá, dale. Tú solo. Dale, porque yo se pondré. Dale, dale, dale. Viene fuego. Tú solamente lo haces con tu esposa y con las manos. Viene fuego. El hombre casado que jode con las manos es un criminal. ¿Tú crees que yo teniendo una jeva ahí? Es así al lado mío en la noche. Yo voy a coger y que para el baño. Estamos en fin del mundo. Pero tú quieres el truco, eh. Para yo vivir con una tipa. A mí me tiene que gustar mucho esa mujer. Yo te voy a decir. Eso es un crimen. Yo te voy a dar tu respuesta ahora. Es una infidelidad. Pero voy a leer este comentario. Porque me gusta cuando las mujeres se atreven a decir comentarios. Creo que una mujer. ¿Por qué nombre es mujer? Yailin Cuevas. Esa es la jefa de la cueva. Cuando las mujeres se atreven a decir las cosas como son. Me gusta leer. Con pelo en la lengua. A mí me gusta en la cama. ¿A lo digo romántico? Pues a lo romántico. No, no. Es que está perro al final. No, dale. Dale como te lo dices. A mí me gusta en la cama. Pero está en el piso dentro. Él tiene que ser así. Está en el piso dentro. Esas mujeres. Que no le importa. No, que está bien. Que amarran a un hombre. Se te pelan las rodillas después. Pero eso es lo interesante. Y ella viene con su lengua así. Papi, te pelaste la rodilla por mí. Oye, André, te voy a decir algo. Lo que pasa es que tú estás casado. Sí, sí. ¿Qué tiempo? ¿Es casado? Está desgraciado. ¿Qué tiempo tú tienes? ¿Cómo tú hablas así? Yo no puedo. ¿Qué tiempo tú tienes? Ella entiende. Ella es un macho. Ella entiende. Ella es un macho. Ella entiende. Igual que mi esposa entiende que esto es un show. No, esto no es show. No, no. Lo mío es show. Lo mío es show. Lo mío es show. Lo que pasa es que yo soy un tipo. Mira, yo me voy pasando el domingo la semana que viene. Es muy posible. ¿Va a ligar el par de bañitas? No, que yo me voy solo, loco. Porque es que... Ay, Dios mío. Yo soy un tipo que viajo bastante. Pero llévate un bronco, Chen. Que no lo publico. Sorry para los haters. Después me asara. ¿De la primera clase? Sí. Ah, ok. Sí. Si no, no viaja. No, ok. Oye. Es difícil. Es un dominicano que viaja mucho. No me tiré fotos en cada viaje. Ando, ¿y cuánto tiempo tienes de casado? Yo te pregunté. Bastante. ¿Bastante? Sí, lo que pasa es que... Wow, son muchos. Lo mío es tranquilo. Yo no la tengo en las redes sociales. ¿Y cuántas veces tú haces el amor en la semana? Al mes. Dos o tres veces al mes. ¿Al mes? ¿Dos o tres? Sí, sí. Oh, a la semana. A la semana. Oh, a la semana. Con ella, con ella, con ella. No, cuando... No, con ella. Yo iba a decir que normal. Un tipo que menciona eso tanto y dice dos veces al mes. No, no, no. Si tienen tiempo de casado, sí. No, no, no. Dice mi hermano que el que quema con su mujer es un maniático sexual. Sí. Con la mujer suyo, ¿tú no puedes quemar? Es verdad. Dice, ¿qué diablo? A mí se me... Con la mujer mía quemando. ¿Qué es eso? Dice, ¿qué es quemando? Y esa enfermedad sexual. Mami, yo sí dice que su esposo se lo hace cuatro veces al día. ¿Al día? Sí. Hay una enfermedad ahí en el medio. Eso no es normal. No. Pero yo creo que eso es algo... Es una calle de doble vía porque no se trata de que nada más sea yo que la busque. ¿Entiendes? Eso, dije, que yo lo hago todos los días. Y eso es mentira. Pero mientras ella quiera o tú quieras, tú no llevas la cuenta. Eso es como tú ves el mío. No, 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 no. Ey, no vengas a desahogarte aquí. Qué rápido, Bacal. No. Que mucha gente te conoce a ti. Sí, sí. Después te van a decir... No, no, no. No, no, no. Repito, yo soy claro. En mi casa no es que todos los días en esa vaina. Y menos con una niña que está durmiendo en el medio de nosotros que no quiere coger para la cuna. Un papá. ¿Quién es la que sabe? Claro. ¿Quién es la que sabe? Los niños vienen con un chip. No. Compadre, ahí se va a ir uno de las cuentas. Y segundo, compadre, a mí lo que me quilla es que la gente es hipócrita en los shows. Soy hipócrita. Soy hipócrita. Soy hipócrita. Son hipócrita. Son hipócrita porque te voy a calcular el tiempo a ti, compadre. Te lo voy a calcular. Vamos a darle. Un hombre que está acostado a las seis y media de la tarde. A las seis y media. Tiene que levantarse a las tres y media. A las dos. A las dos de la mañana. Ella está durmiendo. Ese va. Vayan calculando la zona. Y él dura en la calle hasta ¿cuál hora? Diez, once. Diez, once. Y cuando sale huyendo a buscar a los muchachos. Y los muchachos llegan para allá también. Y están allá, están despiertos, es de tarde. Y hay que hacer tareas. Y hay que preparar el comida. Y ella no está ahí muchas veces. Es el que está trabajando. Ahora está en la casa. Y está trabajando. Y a qué hora que se juntan. Y como que lo hacen por telepatía. Y como que yo no explico. Es que yo no explico. Exítenlo rapidito. Si Joel y yo no tiramos, todos son nivel Dios. Exítenlo. Exítenlo. Porque yo soy sincero. Yo soy sincero. Yo duro con las dos horas trabajando. Ella trabajando por otro lado. Nos vamos a meter ese tema. Sí, vamos. Nos vamos a meter ese tema. Hombre. Vamos. Ay, 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 ay. Yo soy sincero. Ya yo sé por qué es que ella piensa en Johnson. No, no. No es Johnson. Estetan, Estetan. ¿Cómo que llaman? Jason, Jason. Jason, Estetan. Estetan, Estetan. Ya yo sé por qué es que ella piensa en Jason. No, no, no. Diablo, ¿verdad? Señores, mira. Mira, mira. Perdón, compadre. Perdón, compadre. Por aplastarlo con una sola cosa. Me devolvió duda. Vamos a dejar que el experto hable. Un tipo que hace el amor diario. Oh, sí. ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese? Que hace el amor diario. Jimmy. No, Jimmy no. Cuéntame, ¿cómo es la vida de casado haciendo el amor diario? ¿Cómo se siente eso? Hacerlo diario no es nada. ¿Y usted es diario? Complétalo por la misma. No, tú sabes, ustedes dos no se cuentan. No gane al público. No, espérate, fue el que lo dijo una vez, que era todo el día. Sí, me dice que no. Tú lo dijiste sí una vez. No gane al público. Cuando tú te casas, no te lo digas. No le traga problemas. Ah, sí, cuando te casas. No le traga problemas a su esposa, porque aunque tú no lo creas, lo van a desear. El tipo hace el amor diario, me dijo. Van a decir las mujeres que están viendo. Cuando me casé. Cuando se casó. Después yo lo terminé. ¿Pero cómo se siente? ¿Cómo se siente? Igual que tú. No, yo no, yo lo hago el amor diario. No saben ninguno de los dos. Y no era del fin del mundo. Yo no entiendo. Lo que pasa es, claro, porque en el sexo se acaba. Y tú terminas. Y ya. Dice Josefina, hay dos que le tienen miedo a las esposas. Josefina, manda los nombres. Sí, yo sí. Pueden pensar que dan. Tú ha pasado, dime. Yo no le tengo miedo a mi esposa. Yo lo que le tengo es el respeto. No se sometan por ninguna mujer. Para que no le hagan lo que le hicieron a Jesús. ¿Qué por lo hicieron? ¿Qué le hicieron a él? ¿Qué le hicieron a él? Dice que el actor ese. Ah, sí. No, pero que eso es normal. Por ejemplo, ella sabe que yo soy loco. ¿Pero tú crees que ella lo dice relajando? Ella está en serio. Es de verdad, porque me lo ha dicho a mí, en serio. ¿Te gusta toquicha? No, no. Bueno, ella dice que el toquicha es feo. Yo digo que el toquicha es bonita. Ella es lo que está de cuidar. Está abandonada. Le falta brillo. Un par de pesitos. Que le metan un saloncito heavy. Una suña. Pero, por ejemplo, yo siempre hablo y ella sabe que admiro. No es que vivo discosicionado, pero admiro mucho a Jessica Pereira. Entonces, entra un toquicha. ¿O ha visto los videos de Oli-Fan? No, yo no pago por ver. Pero los videos de Oli-Fan ruedan. Entra el chat de la cueva ahí y aparecen. Ruedan, ruedan, ruedan. Los mandan todos. Atención, muchachos. Háganme un chat. El chat de toquicha, para que manden todo. Jimmy, si tú fueras casado, ¿tú crees que tú harías el amor diario? Sí, tal vez sí. Por eso que lo voy a decir, mi gente. Pero eso tiene que ver, yo no sé. Cuando se vayan a casar. Explícame tú. Explícame tú que estás casado. Cuando se vayan a casar, lo más importante es que la mujer gane dinero. Pero espérate, explícame tú, que tú eres que hablas mucho de eso. Tú no te has casado. Aprende y no vamos a estar aquí siempre. Tú te vas. Lo primero es que ganes buen dinero. Toma nota. No queremos mujeres que no ganen dinero. Que te brota. Y lo siguiente es que te guste mucho. Porque obviamente las relaciones tienen altas y bajas. Pero trata de que la tipa sea un ching enfermita. Eso ayuda bastante. Enfermita como sexual. Que tú le gustes. Ya. Mira, aquí dice Hermes Liriano. Porque tú sabes que hay una cosa que se llama química. El problema es. Es que hay muchos factores. Por eso yo me identifico mucho. Yo me identifico mucho con la frase que dice el hombre. Y cuando me refiero al hombre, hablo de mujer también. Y sus circunstancias. Por ejemplo, yo no soy la misma persona cuando tenía 20 años. O 21 o 22. Cuando tú conoces a una chica y es tu esposa. Y la conociste teniendo 25 años. Y duraron 10 años juntos. Ya ella no es la misma chica de 25. Ella va a ser una de 35. Ya sus deseos son diferentes. Ya el sexo va a ser más. La voy a pedir de más de calidad que de cantidad. Tal vez a los 25 había que darle todos los días. A los 35 no. A los 35 ella lo que quiere es que tú un diga. Pero que lo haga por. Tú sabes. Jesús y Mo. Que le saque de ese estrés de la semana, ¿verdad? Para más información, me pueden tirar en privado. Yo le doy consultas. Abre un olifán y ya. Pero ¿qué hacemos, Jesús? Cuando tú estás durmiendo con tu... Por ejemplo, en tu caso. Con un bebé en el cuarto. Él dice que ellos no saben. Ellos no saben, ¿verdad? Que ellos no se dan cuenta. Yo ando preguntando todavía. No es mentira. No, no, no. Es difícil. Es difícil. Sumamente difícil. Cuando un niño... Además que yo te decía ahorita. Los niños vienen con un chip. Por ejemplo, los niños están durmiendo rendidos. Y tú puedes dejarlo. Explícale a la multitud. Y tú le dices... Se durmió. Y cuando tú haces así que tú estás bajando. Así ve. No, no. Mueve un brazo. Mueve un brazo. Exacto, sí. Mueve un brazo. Mueve un brazo. Y la cuna. Sí, porque por eso mismo. Cuando tú vas a ponerla en la cuna. Oye, hay toda la estrategia. Tú no tienes muchachos. Uno le pones ropa de uno. Dicen, ¿para qué huela? Sí. Dicen que sí, vaya. Dicen que una agua de... ¿Tú tienes hijos? De lechuga. ¿Tú tienes hijos, verdad que sí? Un reguero. Y se quedaba siempre en la cuna. ¿Eh? Se quedaba en la cuna siempre. A los niños tú lo acostumbras de chiquito. Lo que pasa es que los papás somos muy monos. Y nos duele quizá verlo. Es verdad. Tú me entiendes. Pero si tu hijo tiene una cuna. Hace un sacrificio. Porque no me diga a mí que tú le estás haciendo el amor bien a tu mujer con un muchacho en la cama. Ahora, si está en la cuna, tú le pones en todas las posiciones del mundo. Si el muchachito despertó el problema de él o de ella. Pero en la cama, loco, yo me sentiría raro. Se mantiene la pasión. El niño al lado tuyo, tú bajando. Y el niño se hizo en ese momento. Y tú te estás dando dolor. Oye, es difícil. Es que cuando tú estás con un bebé, lo voy a decir. Habla. Túmbame. ¿Cómo que tú túmbame? No, déjalo así. Coño loco, túmbame el micrófono. Mira, cuando tú estás con... Con ese niño ahí. A las mujeres les gusta esa banca. Entonces, a los muchachos, mándalos para su cuna. Tú sabes, y ya. Es difícil. Ellos van a crecer, van a hacer su vida y también van a majar. Entonces, maja tú mientras estás joven. Ni en la cuna, porque a veces tú, si darte cuenta, mira para atrás y tal. Están parados. Están parados, ¿verdad? Como los perritos, como los perros. Agarrabas. Dani me dijo a mí que ellos no saben. Tú majando. Tú majando, tú sabes, tú estás majando. Y las camas están brincando. Entonces, llamaquito, se agarra la cuna y empieza a hacer. ¿Te ha pasado? Es que ya sabes. Ay, coño. Ya no te hagan. Pero, pero, pero en verdad, en verdad, hay que buscar la vuelta. Porque siempre hay que mantener la llama viva en las relaciones. La cueva, la cueva, la cueva, la cueva show.